La pieza forma parte del proyecto Alma Creadora, patrocinado por Liuba María Evia y dirigido a dar a conocer la vida y obra de mujeres que distinguen el universo de la canción de autor. He logrado encontrar la afinidad y la complicidad de un grupo de amigos, músicos, con los que tuvieron a bien trabajar con ella, donde ella se formó y donde ella también dejó su huella en diferentes proyectos. Y eso es lo que va a encontrar el espectador, la singularidad de esta mujer, que incluso hasta teniendo problemas de enfermedades mentales, eso no impidió que hiciera una carrera extraordinaria como músico, como productora. La admiración se multiplica. Su capacidad de recepción de la música de manera general, su honestidad. Era como los niños, que tienen esa capacidad que vamos perdiendo con los años, ella nunca la perdió. Y lo que sí hizo fue potenciar sus capacidades musicales, haciéndonos muchos regalos a todos nosotros. Y estamos muy ilusionados todos, yo muy agradecida a todo el equipo de realización, a todos los que participaron en el proyecto, a todos los músicos que ofrecieron su testimonio, su cariño. El documental revelará la singular manera en que nació mi vieja Habana, uno de los temas más emblemáticos de la discografía de Liuba María Evia, una suerte de binomio o un binomio de la suerte, que unió a Lucía y a Liuba en un acto inconsciente de creación, tal como lo definió la propia cantautora. Muchísimos cantantes, incluso estudiantes de ELISA han cantado esta canción, mi vieja Habana, que es un canto entrañable a la ciudad, al misterio de la Habana. Por eso quisimos dedicarle a Lucía Bioleal desde un inicio, por todo lo que representa él para nosotros y por todo el cariño y la gratitud que le tenemos, mi vieja Habana. Mujer Orquesta cierra una trilogía de documentales dedicados por Liuba a destacar la impronta de mujeres creadoras del continente. El primero dedicado a Teresita Fernández y visto en el 2018, y el segundo, que se espera estrenar en octubre próximo, recoge la vida y obra de la folclorista venezolana Cecilia Tot. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.